Como cabaña invitada de este primer remate de Cabaña del Picasso, tenemos a la gran cabaña Yancamil, a quien agradecemos mucho por habernos acompañado desde el inicio de nuestra cría. Es por eso que invitamos estas tres lindísimas prepotrancas que ofrece la cabaña. En la primera elección tenemos a la Yanka Navideña, una hija del Yanka Kenan, combinación del Cahuel con la Painé, tercer mejor yegua de Palermo y premiada también en la FIC. Y por abajo la Yancamil Quimei, una de las yegas fundadoras de Yancamil, que va al Siete Penoso y la Mañanero Tostaíta. Quimei y Cahuel están presentes en el Pegri del Intendente, uno de los mejores hijos del Cahuel que está hoy brillando en las pistas de Brasil.